DOLORES Estamos en Dolores, en esta casita ahí, una vez dormimos con Sebastián en un viaje que hicimos misioneros y pasamos mucho frío en esta casita. Ahora voy a mostrarles allá en la esquina, esa casita vieja que se ve ahí. Alguna vez nos reunimos ahí, en ese lugar, acá en Dolores, con algunas personas. Ahora vamos a pasar. Hace muchos años veníamos a Dolores a este lugar. En este lugar, Alfredo nos recibía. Este lugar había sido un prostíbulo. Y este hombre se convirtió a Cristo y lo cerró y terminó siendo un lugar de compra y venta de muebles. Acá estamos de vuelta, después de tantos años. Estamos en Dolores. En esta casita ahí, una vez dormimos con Sebastián en un viaje que hicimos misioneros y pasamos mucho frío. En esta casita. Ahora voy a mostrarles allá en la esquina, esa casita vieja que se ve ahí. Alguna vez nos reunimos ahí, en ese lugar, acá en Dolores, con algunas personas. Ahora vamos a pasar. Hace muchos años veníamos a Dolores a este lugar. En este lugar, Alfredo nos recibía. Este lugar había sido un prostíbulo. Y este hombre se convirtió a Cristo y lo cerró y terminó siendo un lugar de compra y venta de muebles. Acá estamos de vuelta, después de tantos años.